Las protestas de migrantes para reclamar al Instituto Nacional de Migración que de trámite pronto a sus solicitudes de tránsito por México en la frontera sur del país se han elevado. Este martes por la mañana en Tapachula se registró un enfrentamiento a golpes y empujones entre personas de diversas nacionalidades, elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, que culminó con el bloqueo de la calzada antigua aeropuerto de aquella ciudad. Cerca de 100 migrantes extranjeros con estancia irregular en México, en su mayoría de origen cubano, africano y haitiano, realizaron protestas y bloqueos frente a las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, donde quemaron llantas y arremetieron con palos y piedras contra los elementos de la Guardia Nacional y del Instituto que resguardaban el inmueble, informó en un comunicado la dependencia. Por su cuenta, las personas migrantes sostienen que las acciones de protesta son por la ineficiencia de las autoridades migratorias del país, acusaciones que fueron reprobadas por el Instituto Nacional de Migración en este comunicado publicado luego del enfrentamiento. Sin embargo, desde hace poco más de dos semanas, los migrantes han realizado acciones de protesta como ayunos, huelgas de hambre, marchas y demás para exigir rapidez en el proceso de otorgamiento de visas humanitarias o pases de salida. Apenas el lunes, un grupo de africanos protagonizó un conato de enfrentamiento cuando intentaron entrar por la fuerza a las instalaciones de las oficinas de regulación migratoria. El reclamo de los migrantes a las autoridades del Instituto Nacional de Migración también obedece a los expedientes y documentación que entregaron y fueron encontrados en la basura. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.